¿Qué pasa con la caja de cartón? Para esto vamos a recortar el cartón y vamos a superponer, digamos, más o menos tres capas de cartón. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, bueno, acá tenemos el escalón, el asiento y los laterales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cada uno de los cartones pegándolo uno arriba del otro, ¿sí? En cada grupo de cuatro tenemos. Muy bien, acá ya tenemos las partes. Este es el escalón, 37 por 13, el lateral 28 por 33, 28 por 30 y el lateral tiene 28 por 30 y tiene 14 centímetros, ¿sí? Y por 16 y medio que es donde va a ir el escalón apoyado. Y luego tenemos la base de 24 centímetros por 38. Esto nos va a quedar algo así. Iría el escalón aquí, ¿sí? Y bueno, la base. Más o menos en el centro. Y ahí la vamos a pegar. Lo mismo vamos a hacer con Dios. Yo les voy a dejar las medidas en la cajita de descripción para que ustedes las puedan hacer. Lo tenemos que pegar aquí. Muy bien, les quiero mostrar cómo quedó armado. ¿Ven? Esta es la parte donde el Nene se va a sentar. El escaloncito. Y para que vean, se lo le trae. Lo tuve que agarrar con unos frascos para que no se caiga. Porque le puse cola de carpintero para después poder hacerle la carta pesta. Eso me complicó un poco, para ser sincera. Pero bueno, le encontré la vuelta. Y bueno, ahora vamos a dejarlo secar para luego hacer la carta pesta. Ahora ya tenemos preparado el diario. La cola vinílica. Un pincel. Y vamos a comenzar a hacer carta pesta. Haciendo carta pesta. Y vamos a tener que hacer tres capas. Tres capas. Podemos hacer una de papel de diario, una de papel madera. Una de diario. Y ahí terminamos. Como para distinguirlas entre capa y capa. Después de hacer la carta pesta y que la dejamos secar. Vamos a pasarle a todo el banquito. Le vamos a pasar induido. ¿Sí? Así con una espátula. Le paso. Primera que pusimos el induido. Vamos a lijar. Una lija finita. Es una lija número 5. De cien. Lo dejamos. Para que quede suave al tacto. ¿Sí? Es un sellador de pared que le vamos a poner. Lo podemos diluir con un poquito de agua. Yo en este caso lo voy a poner puro. Pasamos al sellador. Lo que vamos a hacer. Vamos a pintar con una base acrílica. Y vamos a pintar toda la superficie. Espero que te haya gustado la primera parte de este video. Y bueno, nos vemos el martes. Subo la segunda parte. Un beso a todas. Y bueno, espero que te suscribas a mi canal. Besito. Chau. 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 ¡Gracias!